Es momento de despertar conciencias, de no permitir que más niños sean víctimas de las injusticias de los adultos, subrayó la presidenta del sistema DIT Sonora, señora Lourdes Laborín de Burs, ante centenares de personas reunidas en el IV Congreso Internacional de los Derechos de los Niños, que inauguró el gobernador Eduardo Burs. Ante más de 600 asistentes, representantes de instituciones de asistencia privada, a asociaciones civiles, instituciones académicas, funcionarios de los tres niveles de gobierno, organizaciones internacionales y sociedad en general, llamó a Juntos demostrar que en Sonora no solo se habla a enumerar los derechos de los niños, sino que se promueven, se vigilan y sobre todo se hacen valer. Es momento definitivamente de reflexionar, no se trata solo de atender las problemáticas existentes, es momento de despertar conciencias, de ir aún más allá, de no permitir que más niños sean víctimas de las injusticias de nosotros, los adultos. Organizado por DIF Sonora desde el 2004, cada año durante dos días, se realiza el Congreso Internacional de los Derechos de los Niños, que tiene como objetivo sensibilizar a la población y que conozcan la problemática que enfrentan los niños, como primeras víctimas dentro del contexto de pobreza, desintegración familiar y pérdida de valores y principios. Al declarar inaugurado este cuarto Congreso, el gobernador Eduardo Burs indicó que ya son cuatro años de trabajo de picar piedras y de convencer a un mayor número de personas de la importancia de los derechos de los niños, de la familia y de los valores. Pero creo que es muy importante este esfuerzo que hace DIF, que hace FLOR, que lidrea impresionantemente Lourdes. Es importante que gente convencida también tenga las herramientas, las historias de éxito para redoblar el esfuerzo, para redoblar el paso y seguir transmitiendo el mensaje a un mayor número de gente. Que tengamos estas experiencias que podamos contar, estos casos de éxito, estos casos de gente que sale adelante, que todos los años, sin duda, nos impresionan. Nos impresionan gente que ha estado en situaciones muy, muy difíciles y que han salido adelante. Y de repente uno está en situaciones sustancialmente menos difíciles y siente que se le cae el mundo encima. Por eso es importante ver estos casos de éxito y ver, como siempre hemos dicho, desde hace ya más de cuatro años, saber que se pueda y querer que se pueda. Yo estoy convencido de que con esto vamos a estar cada vez más convencidos de que sí, sí se puede cuando tenemos la determinación. En el primer día de actividades, los conferencistas Sarnata Reynolds y Eino Eriksen expusieron los temas de menores migrantes y adopción respectivamente, mientras que Kim Phu Phan ofreció una conferencia magistral sobre su trágica vivencia durante la guerra de Vietnam. De igual forma, en el segundo día de trabajo, se ofrecieron conferencias a cargo de Adriana Eysern con el tema Derechos de los Niños, Maltrato Infantil, a cargo de Norberto Lipsky, y Niños en Situación de Calle por parte de Josimar Borges, especialista en problemas de infancia callejera y transformación social, quien además visitó el albergue temporal Ginesequi de Diff Sonora y lo calificó como una buena estructura del Estado, que representa la responsabilidad por esta problemática, así como un ejemplo para estimular a la sociedad a unirse y ayudar a la niñez. Finalmente, la señora Lourdes Laborín de Burs clausuró este cuarto Congreso Internacional de los Derechos de los Niños. Así que muchas gracias de ver hasta otra vez a cada uno de ustedes, y a ustedes también, porque fueron muy participativos, muy interesados y muy comprometidos. No tengo duda de que juntos vamos a asegurarnos cada día de velar por los derechos de nuestros niños. Y como dijo Adriana, puede haber muchas estrellas ahí varadas en el mar, puede haber miles, y con una que devolvamos es importante. Así que hay que tocar estrellas, hay que tocar niños, hay que tocar corazones. Muchísimas gracias. Reconoció a cada uno de los ponentes quienes estuvieron en esta capital, especialmente para participar en este evento.